Victoria Beckham Look Elegante Foto, F Victoria Beckham es una apasionada del arte más exclusivo y refinado, eso lo dejó bien claro luego de que cedió una de las tiendas más amplias y céntricas que su firma tiene en Londres para acoger una exposición de grandes maestros de la pintura. David y yo llevamos años coleccionando cuadros contemporáneos, que nos encantan, pero esta es la primera vez que me implico en algo relacionado con pinturas de los grandes maestros haciendo referencia a los clásicos del Renacimiento y el Barroco. No sé demasiado sobre este período, pero estoy disfrutando mucho del aprendizaje, mencionó al diario Daily Telegraph. Le puede interesar, David y Victoria Beckham donarán los trajes que usaron en la boda real, pero esto no es lo único que ha hecho la mujer para ponerse ante los ojos del mundo como una reina, y es que su nuevo look ha encantado a las redes sociales. La ex cantante decidió lucir un pantalón ancho en color rojo y una blusa azul casi transparente que dejaba ver que llevaba debajo. Lo acompañó con un peinado sencillo y un maquillaje tenue que la dejó lucir sumamente elegante, Victoria Beckham moda elegancia pantalón transparencia tienda Londres arte. ¡Suscríbete al canal!